Hola, hoy vamos a hacer pulpo a la gallega. Hace tiempo que lo quería hacer y hoy es el momento perfecto. Esta receta es para tres personas, es súper fácil de hacer y muy deliciosa, a ustedes les va a encantar. Sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Para tres personas voy a utilizar un pulpo de un kilo, tres papas, media grande, será una para cada persona, una cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de pimienta cayena o pimentón picante, sal al gusto de la gruesa o escamada, una cucharadita de sal para cocer las papas, aceite de oliva al gusto, coloque una ollita de agua a hervir y voy a agregarle la cucharadita de sal. Esto es para cocinar las papas. Corté las papas al medio y así las vamos a cocinar con su piel. Las vamos a dejar cocinar por espacio de 25 minutos para que queden totalmente cocidas. En el momento que el agua comience a hervir es que nosotros vamos a comenzar a contar el tiempo. Aparte, coloque otra olla de agua a hervir también, mayor, que es para cocinar el pulpo. A esta olla no le vamos agregar sal porque la sal ablanda el pulpo y no queremos que quede blandito, queremos que quede bien durito porque así es que queda delicioso. Además de eso, ayuda a que la piel no se separe mucho del pulpo. Hay algo que los gallegos hacen que se llama asustar el pulpo. Es que ellos lo introducen en el agua, dicen que hay que introducirlo en el agua tres veces y luego se mete y se deja estar. Esa es con la finalidad de que el pulpo, dice, queda más sabroso así. Entonces vamos a hacerlo porque esa es la tradición, verdad, para hacer el pulpo a la gallega. Tengo aquí el pulpo. La cabeza está aquí por abajo, ¿ok? Es así que se agarra el pulpo para entonces introducirlo. Lo metemos, lo retiramos. Se dan cuenta cómo comienza a encogerse las puntitas de los tentáculos. Ahora sí lo dejamos en la olla y a cocinar. Lo vamos a dejar cocer durante 40 minutos. Una vez que comience a hervir el agua, comenzamos a contar los 40 minutos. Comenzó a hervir, ahora contamos 40 minutos y estará cocido el pulpo. Vamos a tapar. Están las papas cocidas, vamos a dejar que enfríen un poquitito para poder pelarlas. Transcurridos 40 minutos, el pulpo está cocido. Vamos a retirarlo del fuego. Con una tijera de cocina, vamos a comenzar a cortar los tentáculos. Ok, y tenemos todo el pulpo ya cortado. Ahora vamos a cortar los tentáculos en trocitos de un centímetro y medio, dos centímetros, más o menos. Así. Cortado el pulpo, vamos a emplatar. Colocamos un plato. El pulpo a la gallega se tiene que servir sobre una tabla. Si ustedes tienen tabla muy bien, si no tienen, pues lo sirven en un plato. Es indiferente, ¿no? Ok. Colocamos la tabla sobre el plato. Y vamos a cortar la papa en cuatro partes. Vamos a colocar otra mitad de la papa y vamos a hacer la misma operación. La vamos a cortar en cuatro. Y ahora vamos a distribuir los pedazos para que nos quede muy bien organizada la papa en el centro. Ahora vamos a colocar el pulpo. Una vez ya emplatado, vamos a agregarle un buen chorro de aceite de oliva. Ahora vamos a ponerle sal. Sal de la gruesa, como les dije, o en escamas. Es una sal especial para este plato. Si no la consiguen, utilizan la gruesa. Acuérdense que el pulpo no lo cocimos con sal, por lo tanto, tenemos que agregarle sal. Pero no en exceso tampoco, ¿ok? Suficiente. Y ahora vamos a agregarle el pimentón dulce. Yo lo mezclé con un poquito del picante. No le podemos poner en exceso porque recuerden que el picante va a picar mucho y después no nos vamos a poder comer el plato. Entonces le agregamos un poquito a la cucharadita de pimentón dulce y mezclamos y será suficiente. Si ustedes ven que quieren más picante, luego le agregan un poquito más y ya está. Lo ponemos así en un coladorcito y le vamos dando porque así nos va a quedar más homogéneo. Y listo. Aquí está un plato magnífico de pulpo a la gallega. Ya saben cómo se prepara el pulpo a la gallega. Facilito, rápido y es delicioso. Pulpo a la gallega. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Yo les dejo abajo la receta, cómo se prepara. Y sobre la receta está el enlace para que ustedes cliquen allí que los lleva a la página principal para que se puedan suscribir. Acá del lado derecho también aparece mi imagen. También pueden clicar allí que también los lleva a la página principal para suscribirse. Dejen sus comentarios de todas las recetas y en especial el pulpo a la gallega. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.